Es plástico y esto no está bique, está hueco. Ese orificio que se ven ahí es parte de un impacto de un proyectil. Si en ese momento hubiera estado alguien en ese lugar, hubiera perdido la vida. Los policías de Michoacán les llaman los cuarteles de plástico. El ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. Ordenó construirlos. Mientras los policías habitan en condiciones precarias, el ex gobernador ordenó construir suites blindadas para cuando él necesitara quedarse en los cuarteles. Los gobiernos estatal y federal ya investigan la compra de los cuarteles. El monto por las irregularidades encontradas superaría los 3.400 millones de pesos.